¿Cómo hablo de la euskera? Lo uso mucho, pero lo hablo mal. La palabra que me parecía más curiosa fue ping-pong-klausa. Sí es importante que la gente que venimos aquí hacemos un esfuerzo. Es imprescindible. Practicándolo en las cosas pequeñas, como ir a una tienda y pedir el pan, o guía, bat, mercedes. A mí ETB me ha aportado mucho, en realidad, por extraño que parece. Porque desde que estoy aquí, que ya son 27 años, siempre he visto el canal ETB2.